señoras y señores déjenme contarles sean bienvenidos a nuestro canal de youtube en este último vídeo del día de hoy el vídeo nocturno en el cual vamos a hablar algunas de las cosas que se han presentado en torno al tema del covid-19 como cada noche actualizamos este tema además vamos a hablar también de morena y otras cosas más porque allí pues el mandamás en fensa salió a decir pues que pagó mucho en impuestos o pagará mucho en impuestos al servicio de administración tributaria pero que va a pagar mucho más para que andrés manuel lópez obrador se vaya se vaya en 2022 vamos a ver esto y mucho más así que sin más preámbulos vámonos con todo lo primero que tenemos que hablar es precisamente acerca del tema del covid-19 la actualización que nos dieron las autoridades de salud el día de hoy el día de hoy 12 verdad la nueva normalidad pues ha dejado mucho que desear debido a que en días anteriores hemos visto un pico en cuestión de el número del covid-19 en nuestro país la secretaría de salud reportó este viernes 12 de junio que los contagios por covid-19 acumulados son más de 139 mil 196 además bueno desde que inició la pandemia del covid-19 dentro de nuestro país méxico ha sufrido 16 mil 448 fallecimientos no que es el tema principal y el más feo que podemos dar no podemos anunciar es algo horroroso ver como muchos están perdiendo a sus familiares es algo muy triste en el país actualmente hay 21 mil 872 casos confirmados activos que como ustedes ya lo saben pues los casos confirmados activos son aquellos bueno que amigos suscriptores han obtenido este covid-19 de 14 días a la fecha por lo cual pues obviamente representan un grave problema pues son los que están contagiando a demás personas este número obviamente va a seguir aumentando conforme pasen los días hay más de 197 mil 590 casos negativos y 56 mil 928 casos sospechosos pues ahí está amigos escritores vamos a escuchar un poco de lo que se dijo en conferencia obviamente en voz de las autoridades de salud y ahorita continuamos con el tema a nivel internacional vamos a escuchar lo que se dijo de las 393 mil 714 personas estudiadas 197 mil 590 fueron confirmadas a covid perdón fueron descartadas porque su prueba resultó negativa al virus arsco 2 fueron descartadas a covid 19 y 139 mil 196 realmente fueron confirmadas con prueba positiva de este grupo sólo el 15 por ciento que son 21 mil 872 personas representan la epidemia activa en méxico así también hasta el momento son 16 mil 448 las personas que lamentablemente han fallecido a causa de la enfermedad veamos la siguiente diapositiva que es nuestro mapa a través del cual se distribuye la carga acumulada de casos 108.9 personas por cada 100 mil han tenido covid hasta el momento en función de la epidemia si vemos la siguiente diapositiva vamos a ver que son todos los estados que están en el rango máximo de este mapa ciudad de méxico méxico y luego en el siguiente rango con más de 5 mil casos baja california tabasco veracruz sinaloa y puebla veamos la siguiente diapositiva que es la carga reciente es decir la carga activa de los 21 mil 872 vemos algunos estados que empiezan a aparecer ya en colores más oscuros si vemos la siguiente diapositiva podemos notar rápidamente que en la escala máxima está la ciudad de méxico en una siguiente escala méxico y luego en la tercera jalisco guanajuato tabasco y puebla serían las entidades que han tenido la mayor carga acumulada de la epidemia activa de los últimos pues ahí está amigos suscriptores en voz pues de las autoridades de salud lo que nos dijeron de que está pasando obviamente dentro de nuestro país en el panorama internacional que está pasando en todo el mundo pues los casos ya están subiendo sobre todo la región más afectada pues amigos suscriptores como ya lo dijimos el día de ayer es américa con el 54.8 por ciento ya estamos a punto de llegar al millón 924 mil 17 son los casos en américa además pues le sigue europa ya lo hemos visto con el 15.2 por ciento en ese sentido pues no ha nos ha movido verdad el porcentaje la letalidad es de 5.6 por ciento ahí está amigos suscriptores ustedes qué opinan qué piensan recordemos brasil es el país en esos momentos epicentro de la pandemia ustedes qué opinan que piensan acerca de esto cómo va a surgir el problema del covid-19 en los próximos días recordemos amigos suscriptores bueno que el presidente andrés manuel lópez dorador llamó a toda la ciudadanía a dejar el miedo y a salir del confinamiento despuésito gatel pues habló dijo que esto pues bueno se va a poner aún más feo y después ya lo vimos en el segundo vídeo la organización mundial de la salud envió un mensaje a méxico y a todos los países latinos a no estar diciendo incoherencias como la ven la organización mundial de la salud como ya se los platiqué en el segundo vídeo que si no lo vieron suscríbete y activa la campana para recibir todas las notificaciones y así esté pendiente de todos nuestros vídeos si quieres verlo despuesito de terminar esto pues puedes ir a nuestro canal y verlo y pues ahí te platicamos acerca de todo lo que dijo la organización mundial de la salud y pues ahí son llamado a méxico y a los países de no decir incoherencias pues bueno ahí está amigos suscriptores lo que está pasando estamos cerquita de los 140 mil contagiados dentro de nuestro país desde que comenzó pues esta pandemia además el semáforo el semáforo se está moviendo 16 estados en nuestro país pues ya son naranja o lo que nos dijeron el día de hoy se trata aguascalientes baja california sur campeche coahuila colima durango guanajuato jalisco michoacán nuevo león quintana roo san luis potosí tabasco tamaulipas yucatán y zacatecas que son las entidades que ya están en color naranja recordemos que este semáforo se va a ir moviendo constantemente en los siguientes días o en los siguientes semanas no por ahí pues bueno los estados que siguen en color rojo obviamente baja california chiapa ciudad de méxico que ciudad de méxico el estado de méxico son los lugares más afectados de esta pandemia dentro de nuestro país colima también por allí guerrero hidalgo aparecen en semáforo rojo morelos nayarit oaxaca puebla todavía están en rojo querétaro sinaloa sonora veracruz obviamente tlaxcala entre otros pues esos son los que están tanto en semáforo rojo como en semáforo naranja se van a ir moviendo conforme pues la actividad del covid 19 reduzca o se aumente ya vamos a ver qué es lo que pasa por el momento aunque nuestras autoridades de salud nos muestran que se va a mejorar el panorama la organización mundial de la salud dice que se va a poner peor pues bueno ya ustedes deciden a quién creerle morena amigos suscriptores abre proceso en contra de barbosa tras decir que mujeres no desaparecen lo cual yo lo celebro lo aplaudo con todas sus letras opino que esto es bueno ya basta de este gobernador tan chafa con sus declaraciones completamente fuera de lugar y es que yo ya les había platicado el día de ayer acerca de las declaraciones de este señor o sea eres una figura pública eres gobernador de un estado no te puedes dar el lujo de decir que las mujeres que están desapareciendo y que la mayoría porque así lo expresó la mayoría de casos de mujeres que desaparecen se van con el novio oiga no podemos jugar con un tema tal cuando estamos viviendo en un país donde los índices de feminicidio son muy elevados no podemos estar diciendo este tipo de cosas no es ni la primera y yo opino que no va a ser la última vez que este gobernador dice cosas o da declaraciones completamente polémicas obviamente luego de que el gobernador de puebla declarara que todas las desapariciones diarias son no son reales sino que hay casos en lo que las mujeres son encontradas con el novio y se van solamente desaparecen unas horas con el novio pues la comisión nacional de honor y de justicia de morena abrió un proceso en contra del mandatario estatal por las polémicas declaraciones pues vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días que determinan pero a mí me agrada esta noticia y que pues esté trabajando en ello amigos suscriptores las declaraciones las declaraciones que están dando tendencia y polémica el día de hoy a través de twitter es lo siguiente voy a pagar al servicio de administración tributaria pero pagaré el doble para sacar anlo así es según el sitio web política online pues este señor manda más defensa que pues es la empresa verdad directamente de coca cola si ustedes no no conocen el nombre defensa pues es coca cola no ese si lo va a conocer pues dice que van a revocar al presidente en 2022 así lo dijo que anlo se vaya así como muchos mexicanos opinan también que ya no soportan al presidente de méxico este señor dice que va a pagar al servicio de administración tributaria pero si es necesario pondrá el doble para sacar al presidente de méxico en 2022 así lo dijo el ejecutivo de defensa según señaló este medio de política online y los cuales las declaraciones han sido polémicas a través de las redes sociales desde los que en twitter llaman a pues ya saben cada vez que alguien dice algo en contra del presidente actual pues llaman al boicot sobre todo cuando se trata de empresas ahora están diciendo a través de las redes sociales están haciendo un llamado a todos los ciudadanos a no comprar ningún producto de coca cola que porque hay que darle con todo por las declaraciones en contra del presidente de méxico y que ya no hay que comprar sus productos a ver yo en algo si estoy completamente de acuerdo todos los empresarios aunque se me enoje este señor tienen que pagar sus impuestos o sea ya basta anteriormente no pagaban impuestos sabes que hacían donaban ahí a diferentes causas como el teletón y ya hay con donación de impuestos vamos a dar esto y vamos a evadir así impuestos no si un mexicano que gana una miseria paga sus impuestos también estos señores y empresarios que ganan millones hay que pagar sus impuestos pero bueno por eso fue el enojo principalmente y ahora dice que sí que va a pagar al servicio de administración tributaria pero que pagará más para sacar a lo de la silla presidencial ustedes qué opinan qué piensan yo ya se los dije obviamente pues bueno muchos mexicanos no están de acuerdo con el pensamiento del actual gobierno quieren sacar al presidente de méxico muchos empresarios se han sumado y bueno a mí me parece bien su causa me parece justa todos tenemos derecho a opinar hablar todos así que bueno pero bueno también hay que pagar impuestos señor no solamente por ser una empresa muy grande no vas a pagar impuestos no que es el principal enojo que tiene en cuanto a este tema bueno además amigos suscriptores ya nos vamos solamente platicarles algo que pasó en sinaloa y es que una mujer enterró a una persona y supuestamente creyó que era su marido tiempo después le dijeron que no su marido seguía vivo esto a causa del covid-19 ustedes saben que cuando muere una persona de covid-19 o cuando ya está enfermo de covid-19 y entra un hospital ya no lo ves ya de plano no lo ves y si fallece pues ya nunca lo viste ese es el problema el caso es que pasó esto que fue muy polémico en el instituto mexicano del seguro social entregaron el cuerpo de una persona y lo mandaron a cremar ya saben ustedes cómo es esto del covid-19 y pues bueno enterró supuestamente a su esposo y resulta pues que no era que no era su esposo que le entregaron a otro que fue un error que su esposo no murió que realmente le entregaron a otro cuerpo obviamente el instituto en sinaloa niega haber cometido un error pues bueno amigos suscriptores eso es lo que está pasando así de mal se está haciendo todo esto en el sistema salud que cada día está pues cayendo y colapsando completamente por cierto wuhan ya pues está dando todas las actividades diarias y recordemos que wuhan fue el epicentro de la pandemia del covid-19 pues ya están otra vez amigos suscriptores volviendo a su vida diaria la ciudad de wuhan en china fue declarada libre del covid-19 tras realizar alrededor de 10 millones de teps cuál es el problema pues bueno amigos escritores que imágenes a través de las redes sociales muestran a mercados repletos lugares en donde la gente ya está yendo como si nada pasara como si nunca hubiese existido coronavirus y obviamente se está creando polémica a través de las redes sociales pero bueno la ciudad en donde supuestamente comenzó todo esto ya está libre de coronavirus hasta donde las autoridades sanitarias dicen y ya están regresando a las actividades normales déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema tu opinión es bastante importante obviamente déjame saber también lo que piensas de todos los temas que hemos visto en este vídeo y nos vemos el día de mañana con más información y ¡Lo vea! Gracias.